Haciendo bien las cosas Señor alcalde, tengo usted toda la seguridad de que estos carros van a ser bien empleados. En beneficio de la ciudadanía, vamos a hacer de que nuestro servicio cada día sea más eficiente. Somos el único municipio que ha previsto acciones para dar solución al desabastecimiento de agua. Adquirimos 10 carros cisternas que abastecen diariamente de agua potable a los vecinos de la zona sur y de manera gratuita para unidades educativas, centros de salud y hospitales. Haciendo bien las cosas